La base de la selección está ahí, como todo de pronto tiene algunos cambios, entrarán y salerán algunos, pero me parece que hay ya una base estable, ya esa base queda de continuidad y a algunos jugadores hay que darle un poco más de madurez, partidos amistosos que necesitamos darle a algunos, otros ya han ganado formas, ya han completado lo que queremos, han ido conociendo lo que pensamos del equipo, lo que queremos del equipo y yo me parece que hay que darle continuo a eso. Tener una teoría estable totalmente de lo que es nómina y eso no creo, me parece que está abierta siempre, yo he dicho que la selección no está de rapa a nadie, a nadie le he dicho que no, de ninguna manera a nadie le he dicho que no, la repito de nuevo, pero la selección tiene una exigencia y los que están aquí han ido ganando espacio, han ido ganando como se dice ahora millas, entonces tienen ventadas sobre otros y que el que entre o llegue lo haga mejor, bienvenido, tenga más disposición, bienvenido, yo no estoy rechazando a nadie, pero pienso que hay que darle continuidad, pensamos que hay que corregir algunas cosas, pero otras, pero bueno, hemos tenido contextos diferentes, partidos difíciles de una manera, partidos difíciles de otra manera, hemos corregido concentración, hemos logrado mucho, mucho hemos logrado concentración porque me parece que un equipo a buscar jugar con líneas adelantando es fácil, pero ya costado, y tenemos diferentes esquemas para las circunstancias, el fútbol es de diferentes guerras y hay que tener armas para esas guerras.